27 de mayo de 1996, los tablados vuelven a su hogar en el partido de Tigre. Para encontrarlo, completamente revuelto, desisten de entrar en la casa y llaman a la policía. Temen que su hijo Fabián Tablado haya sido víctima de una entradera y se encuentre herido o algo peor. Cuando la policía llega al lugar, el rastro de sangre lo lleva hasta el garage, donde yace el cuerpo sin vida de Carolina Aló, la novia de Fabián. Tiene 17 años y el cuerpo atravesado por 113 puñaladas. No ha perdido un hijo y de esta manera, de esta manera tan salvaje, no sé, mirá, yo creo que el dolor es doble. A mi señora varias veces me dijo, si Carolina quiero cortar, tengo miedo que la mate. 113. Ese es el número que quedó grabado en la memoria colectiva de nuestro país como emblema de lo que suele llamarse el crimen pasional. Cada observación del peritaje forense va a agregar un nuevo detalle al horror. La cantidad de sangre era tal que permitía reconstruir a simple vista el recorrido de Carolina, que fue hostigada por su agresor por toda la planta baja de la casa. He visto las fotos, he visto los muros de atrás del jardín, donde la mano de Carolina estaba deslizada de esta manera, o sea, tratando de saltar el paredón y arrastrada, arrastrada de los pelos y demás. Entre el tumulto de vecinos y curiosos, conteridos por el cordón policial, se distingue el gordo. Uno de los amigos de Fabián Tablado recibe un llamado de su amigo Fabián, confesando haber matado a Carolina y pidiéndole ayuda para escapar. El gordo se acerca a la policía y les indica un punto de encuentro. Fabián Tablado está esperando bajo el puente Tedín de Tigre. En lugar de encontrar a su amigo, se topa con un policía, que le dice, vengo a detenerte porque le pegaste a tu novia. La respuesta de Tablado, mientras es arrestado, es, no le pegué, la maté. Como suele ocurrir, el discurso de Fabián Tablado se modifica una vez que es contactado por su defensa. En algunos casos de epilepsia puede haber impulsos incoercibles, es decir, impulsos que no se pueden controlar, son parocísticos, y generan conductas altamente agresivas. Comprende lo que ha pasado, comprende, porque esta no es la cuestión, la comprensión, sino que no puede dirigir las acciones. Fabián rompe el silencio y decide hablar con los medios antes que con la justicia. Mantuvimos relaciones. En el final yo decido detener un hijo, ¿no? Ella me rechaza, me empuja, me dice, pará, ¿qué haces? ¿Estás loco? Pensé que se me estaba yendo las manos. ¿Y Tablado por qué la mató a Carolina? Si no sos mía, no sos de nadie. El relato de Fabián omite varios datos significativos. Su historial de alcohol, su historial de droga y una serie de episodios violentos. Anteriormente sí tuvimos discusiones y hubo forcejeos así, pero no fue nada grave. ¿Le había fracturado el tabique? Sí, una vez, una vez la empujé y ella se golpeó contra la cama. ¿Usted le prohibió a su hija verlo a Fabián? Yo creo que no es el término prohibir. Una semana y media atrás, que es cuando yo veo que le pega a mi hija dos trompadas, y salgo, obviamente. Me lo quiero comer y, bueno, se cruza a mi hija. Y ahí, bueno, le digo que ahí la relación se termina. El peritaje psicológico establece que estaba lúcido. Durante la masacre, Tablado se detiene a cambiar de arma en tres oportunidades. Recordemos que se usó dos cuchillos Tramontina, una cuchilla de cocina y un fermón. La fiscalía solicita la cadena perpetua por los agravantes de ensañamiento y alevosía. Finalmente, en el 2000, Fabián es hallado culpable de homicidio simple. En el 2010, con dos tercios de su condena cumplida y en virtud del régimen de dos por uno, Tablado obtiene permiso para hacer salidas laborales y está cada vez más cerca de su libertad. Una chica que vive a cinco cuadras de donde yo vivía en ese momento, que sabía perfectamente la historia, que ponía los afiches de Carolina en el lugar que trabajaba, por esas cuestiones de familia que aparentemente un pariente de Tablado era conocido, la lleva a la cárcel y según ella, entre comillas, se enamora. Y se casan, se casan en Magdalena, tienen mellizas, pero tampoco esa chica se salva de las amenazas y demás. Fabián Tablado es detenido por reincidente. Se le agrega a su condena de 24 años, otros dos años y medio por violencia de género. El caso Tablado no es un crimen pasional, es un femicidio, porque no existen los amores excesivos, sino las relaciones enfermizas, porque no hay emoción que justifique la violencia. Y nadie, nadie es dueño de nadie. Que la mujer sepa algo, tienen que diferenciar lo que es yo te amo con yo tu amo. Cuando el te amo se transforma en tu amo, andate porque realmente vas a hacer la próxima víctima. El cuerpo de Carolina y el de otras tantas como ella, nos lo repite una y otra vez, 113 veces, 113 veces. ¡Gracias!